Buenas tardes señora. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Viviana del Ángel. Ah, ok. ¿Dónde viví? Yo vivo aquí en la ciudad de Toluca. Ah, ok. Dígame su testimonio. Yo he escuchado muchos casos impactantes. Dígame. Bueno, pues el primero de ellos fue con una persona. Le vendí unas gotas porque tenía carnosidad. Y en cuanto le di las gotas le dije que se las pusiera cada cuatro horas. Y se las empezó a poner, las fui a ver a la semana y le pregunté cómo se sentía. Y me dijo, ya me siento bien, mira, vi los resultados luego, luego. Mira, ya no tengo tanta carnosidad. Como a la semana, así ya me disminuyó. Y le dije, ay, qué padre. Sí. Qué bueno. Ok. Digo, me da mucho gusto que ella vea el avance. Sí. Maravilla. Sí. Maravilla. Y de ahí con otra persona también, con un señor también que tenía los ojos muy rojos. Ok. Y le vendí unas gotas. Ok. Y también le dije que se las pusiera cada cuatro horas. Ok. Y también los fui a visitar a la semana y también me dijo que vio muy, este, que vio los resultados muy pronto. Y que ya no tiene los ojos tan irritados. Impartante. Sí. Ok. Y qué más? Otro caso? Otro caso? El de una persona que le vendí más plantillas. Plantillas. Ok. También. Ok. Que le dolían mucho los pies para caminar. Ok. Ok. Y también me dijo que sí, que es muy bueno el producto. Ok. Ok. Maravilla. Sí. Y qué más? De una señora. Ajá. Perdón. Que no podía caminar. Ok. Que estaba en cama. Ok. Y le empecé a dar masaje con piedra. Ok. Y se lo empecé a dar cada tercer día. Cuando fui el segundo día a verla, me dijo el hijo, ¿qué crees señora? Fíjese que mi mamá anda en la andadera. Ya trae la andadera y yo pudo caminar. Wow. Wow. Bueno. Cuando volví a ir a darle masaje. Sí. ¿Cuántos minutos? Cada vez? Este, cada, este, una hora me tardaba con ella. Oh, una hora. Wow. Bastante. Y cuando la volví a ver, este, me dijo, le dijo, ¿qué crees señora? Mi mamá ya dejó la andadera, ahora trae el bastón. Ay. Qué bueno, le dijo, me da mucho gusto. Sí. Sí. Y ya cuando volví ahí, cuando la volví a ver, ya la señora ya no traía el bastón. Ya andaba caminando sin el bastón. Caminando. Sí. Y ahorita ya, este, ella vivía en Toluca porque pues la tenían en cama. Ok. Pero ahorita ya me dijo, le dijo que ya está aquí en México. Oh. Que ya está muy bien. Oh. Maravilla. Sí. Y nada más le di cuatro terapias. Oh. Qué, qué maravilla. Acuestar cama. Sí. Mucho tiempo. Sí. Sí, para mí es una satisfacción muy grande. Sí, sí, sí. Porque era las personas que están sanando. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más testimonio? Diabetes, hipertenso, mi mamáquiste. Este, de diabetes. Diabetes. Ah, ok. Sí, tengo, este, una de mis hermanas está tomando, bueno, tenía el azúcar alta. Uh-huh. Y le recomendé que tomara el agua de, de anión. Uh-huh. Y le empezó a tomar y dice que sí, que de 300 le bajó a... 300. 300. A 207. 207. Ah, bastante. Ah, bastante. Sí. Ya de 207 le volvió a bajar otra vez. Otra vez. A 177. Toma agua de hidroaño o... Agua de hidroaño. Agua de hidroaño. No. Agua de hidroaño. Agua de hidroaño. No. Agua de hidroaño. Sí. Buenísimo. Sí. Y hasta ahorita, bueno, estos son mis... Ah, ah, ok. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo, cómo está de ganancia para generar un ingreso a casa? ¿Cómo ve esta parte? ¿Bien? Bien. Bien, bien. Ah, contenta. Ah, contenta. Sí, sí. Sí, estoy contenta. Excelente. Ah, alrededor mucho cliente. Ya tiene bastante cliente. Sí, gracias a Dios ya. ¿Venir más gente? Poco a poco, ¿eh? Sí. Sí, más también. Dejé de hablar. Recomendando. Sí. Muy bien. Sí, con otras personas. Ah, ok. Usted vivía en Toluca. Sí, vivía en Toluca. Ok. Excelente. Muchas gracias. Sí, gracias, señor León. Ah, ok. De nada. Ok.